Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Palabras, se encuentra como con varios signos que vale la pena rescatar. Jesús viene de predicarle a la gente y se encuentra junto al lago de Genezaret, donde sus discípulos, o quienes van a ser sus discípulos, están pescando. Palabras, este ejercicio de predicación pasa también por el signo del mar, de la barca, en la que hemos aprendido a identificar en que todos como iglesia vamos en la misma barca. Jesús se acerca y les pide a sus discípulos que remen mar adentro. Al remar mar adentro, después de una noche difícil de pesca, Jesús les dice, lancen las redes. Ellos, que son pescadores experimentados, han atravesado muchos momentos de dificultad, pero sin duda, cuando Jesús les invita a tener confianza, logran ellos tener en sus redes mucha pesca. Jesús les dice, han creído en mí, ahora yo los invito a que sean mis discípulos, a que me sigan y a que sean pescadores de hombres. Yo les invito para que el día de hoy, leyendo el Evangelio, nosotros nos quedemos con alguno de esos signos. Tenemos que aprender de Jesús, a tenerle confianza, y cuando Él diga, echen las redes, sigan, continúen en su trabajo, en su misión de anunciar el Evangelio, hay que creerle. Pero también, pregúntate, ¿qué signo te llama la atención? ¿El signo del mar, que representa el mundo, que representa el mal, o el signo de la barca, donde vamos todos como iglesia? Pues mi invitación hoy, con el Evangelio, es a que te dejes guiar por Jesús. Que el Señor te bendiga, te acompañe siempre, y que puedas tú también ser uno de esos discípulos al que a Jesús llama y te invita a que le tengas confianza. Dios te bendiga y te acompañe siempre.